Hola, ¿cómo están? Esta semana que va del 16 al 22 de junio es el momento de hacerse cargo de las molestias tanto físicas como emocionales, es decir, le tienes que dar tratamiento a todo aquello que te genera dolor. Comencemos con los tránsitos de la semana. El 17 de junio habrá una conjunción de Mercurio y Venus con el Sol y el Sol pasará a Cáncer el 20 de junio y en cuya fecha será el solsticio de verano, es decir, hay un cierre y apertura de ciclo y en donde el sentir va a ser lo más importante. Vamos a querer estar con personas que no sean familiares, vamos a querer modificar el ambiente de la casa, estaremos priorizando los temas de la familia. Estos planetas harán cuadratura con Neptuno, lo cual crea confusión entre lo que es y lo que quisiéramos que fuera, así que es recomendable ver bien y leer bien las letras chiquitas de los contratos que se llegarán a firmar durante esta semana. En el tema del amor, las relaciones tienen un buen tiempo porque éstas se pueden profundizar o reforzar. Las personas que se consideren sensibles van a tener la oportunidad de conectar con una energía sutil de hermandad que fluirá en la atmósfera, pero algunas personas pudieran llegar a sentirse en una profunda soledad. Para esto último, la sugerencia es no tomártela como propia, más bien hay que aprovechar esta semana para expresar las emociones que se han quedado encapsuladas en alguna parte de tu ser y bueno, puedes compartirlas con alguna persona de tu confianza. Y finalmente el sábado 22 de junio habrá una luna llena en Capricornio, la cual se forma dos días después del solsticio. Esta luna llena será enigmática y mágica, será un día donde las emociones estarán a todo lo que dan. Esta luna es buena para estar con las personas más allegadas a ti y bueno, pues también sería un buen día para hacer rituales y limpiezas energéticas. Antes de seguir con la segunda parte, les recuerdo que puedes adquirir tu agenda cabalística, que aparte de ayudarte a calendarizar y organizar tus actividades, esta te ayuda a saber cuáles son los mejores momentos para los planes que tienes entre manos. La agenda consta de un calendario imprimible y la participación en un chat en WhatsApp a donde te llegará la información de cada semana. Y bueno, con eso tú podrás saber para qué es buena la energía que está presente durante los siguientes días. Ahora pasemos al mensaje semanal del Zohar. La porción de la semana se llama Cuando eleves. Esta parte de la Biblia habla del mandato de encender las velas y que a la tribu de Levi se le inició en el servicio del santuario. Los israelitas están insatisfechos con el pan del cielo, el maná, y demandan a Moisés que les provea de carne. Moisés designa 70 ancianos quienes le asisten en el gobierno del pueblo. Y bueno, hasta aquí la anécdota. Y bueno, les recuerdo que el Zohar es un libro que es la interpretación de la Biblia y cada semana leemos una parte para saber qué es importante trabajar en los siguientes días. En este caso va a ser del 16 al 22 de junio. De acuerdo a la porción del Zohar es importante poner atención en algunos puntos. A. Todo acto debe estar acompañado de un pensamiento. Cuando estés haciendo algo, sea lo que sea, en ese momento tendrías que estar aplicando una intención. Saber para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Un acto físico debe estar acompañado de un pensamiento. B. Para ser productivo en la vida, antes que nada tienes que tener una intención de generosidad, empezando por la familia. No puedes esperar que te vaya bien en la vida cuando a la vida tú le das bien poco o cuando le das algo a alguien esperando que un día te devuelva el favor. Si tú ayudas a alguien que tiene un problema, estás generando bendición porque tu sentido de merecimiento de todo lo bueno se eleva. Es decir, primero se genera bendición y luego se trabaja. Y es así como se alcanza el éxito. Tus actos siempre deben de estar llenos de luz. C. El dedicarle un tiempo a tu vida espiritual te libra de enfermedades. ¿Por qué? Porque el dedicarle ese tiempo a la recreación, ya sea por vía del estudio, el juego, la meditación, hace que tu cuerpo segregue una serie de sustancias que benefician al cuerpo o incluso al grado de retrasar su envejecimiento. Y cierro con una frase de Raph Yehuda Berg. Solo podemos cambiar al mundo después de haber cambiado nuestras acciones. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.